Música Gente ponen atención a esta entrevista porque estoy con un cantautor tapatío muy talentoso con una voz potentísima lo hemos visto en diversas facetas de su carrera musical y también actoral y es un gusto platicar con Quique Jiménez que estás de regreso con un nuevo tema un tema que ha sorprendido muchísimo ¿Qué más quieres de mí? con María José ¿Cómo estás antes que todo? Muy bien hermanito ¿Cómo estás? Contento, feliz de poder platicar contigo, obviamente te veo y recuerdo esa primera edición de La Voz México que tantas cosas te trajo en tu vida pero también nos demostró el talento que tienes y esa capacidad vocal e interpretativa que posees ¿Cómo estás después de tanto tiempo de carrera siguiendo, subsistiendo a pesar de todas las inclemencias que pueda tener la carrera artística? ¿Cómo te sientes? Gracias Marco, gracias por tus palabras, yo creo que ha sido una carrera en ascenso constante, también ha tenido sus bajas como todo pero he aprendido mucho, he crecido mucho, he estado haciendo muchas cosas en la industria musical aparte de mi proyecto de solista, he estado en proyectos increíbles, formé parte de Catarsis, de RENT, en teatro musical, estuvimos haciendo algunas cosas de doblaje también y hoy en día volteo para atrás y digo todo ha valido la pena 100% cualquier decisión que se haya tomado en el pasado me ha traído el presente que vivo hoy y la verdad es que estoy muy pleno, muy feliz Exacto y me encanta, me encanta ver tu evolución, me encanta que estés de regreso cantando en español que creo que eso también le ha dado un plus a tu carrera después de más o menos de dos años que no hacías nada en español ¿no? ¿Cómo es que decides de pronto volver, volver a la raíz? Yo creo que meramente fue eso, fue la necesidad de volver a la raíz, de volver al origen en el hecho de que bueno yo cuando empecé a escribir en inglés y saqué el proyecto en inglés fue porque estuve viviendo en Los Ángeles y empecé a producir allá, empecé a tocar allá y allá estaba residiendo antes de venir el año pasado en febrero a grabar tres canciones y mi regreso a Los Ángeles era en marzo del año pasado, entonces ya no pude volver por pandemia y pues me instalé aquí en Ciudad de México, renté un departamento y empecé a componer otra vez en español y con ganas de querer proyectar y conectar con el público que tanto me había dado entonces llega la posibilidad de formar parte de La Voz 2020 ahora con Azteca, me llamó mucho la atención volver a participar por el simple hecho de hacer contactos de que la gente conociera mi música, mi proyecto, de que las redes sociales que no eran tan fuertes en el 2014 ahora si lo fueran crecieran a los números y a partir de ahí todo empezó a fluir increíble, se empezaron a tomar decisiones muy bonitas desde adentro y se empezaron a proyectar para afuera Me imagino que esta nueva perspectiva de entrar al reality hizo también que te decidieras aceptarlo, porque de alguna manera ya con la primera experiencia habías visto también como las manipulaciones o lo que es también un reality show, las cosas que se viven, los intereses y demás y me imagino que ahora esta invitación que te hicieron, porque además tengo entendido ya no existe un casting, sino que fuiste invitado directamente lo tomaste o lo tomaste de alguna manera, justo como lo mencionabas, con una madurez distinta Sí, 100%, creo que el enfoque fue distinto, la necesidad también fue distinta a las circunstancias del hecho de no tener escenarios no tener giras, no tener pues nada de ese índole, fue como no puedo vivir sin cantar hermano Nunca había durado más de un mes sin estar cantando en un escenario, entonces empecé a tener ahí mis encuentros con mis demonios internos y fue cuando dije, ¿sabes qué? Vamos a aniquilar el Faken Ego y vamos a entrarle con todo este proyecto porque me están brindando un escenario que a nivel nacional es uno de los más increíbles que hay entonces por eso meramente fue la decisión Sigue siendo importantísimo, entonces por lo que dices, participar, o bueno, la exposición que te da un reality show sigue siendo muy importante porque tú ya tenías una carrera, entonces sigue teniendo ese impacto en los programas de talento Sí, creo que es de las pocas plataformas que realmente pueden llegar a proyectar talentos de este tipo desgraciadamente MTV está lleno de otro tipo de realities que muestran otras cosas Totalmente Y en México estamos muy reducidos en el sentido de plataformas que ofrecen esta proyección entonces creo que la voz es un formato que sí llega a proyectar el talento nato de la gente y ya depende del artista y depende del talento cómo lo lleves a cabo y cómo manejes el barco Exacto, aunado justo a esta dificultad que mencionas, Quique, de tener cada vez menos espacios para presentar para promover los proyectos musicales también me imagino que debe ser aún más complicado teniendo un género como es el rock como es el rock pop, por así decirlo y siendo un cantante solista me imagino que debe ser muy complicado porque aún los foros son mucho menores que lo que se da la exposición al género urbano o incluso al pop 100%, 100% para mi experiencia en el rock como solista ha tenido muchas, muchas cosas muy buenas como por ejemplo el hecho de poder tomar tus propias decisiones de llevar el proyecto a tu ritmo de no tener que pimponear con una banda y estar jalando gente para tomar decisiones creo que en ese lado ha sido muy positivo pero en lo no tan positivo también ha sido como de ¿cómo? ¿tocas rock y eres solista? pero ¿y vienes de un reality? o sea, no entiendo ¿sabes? como que hay mucha gente que se le cierra el mundo en el sentido de no entender el concepto y al final del día hay mucha gente que yo admiro del medio a nivel internacional que tienen su proyecto solista de rock y yo los admiro y los sigo desde hace mucho tiempo entonces para mí es normal para mí ha sido una vivencia difícil pero exitosa también a la vez exacto y me imagino que una de estas personalidades que te ha refrendado también la cuestión de seguir en el rock fue cuando platicaste con Jared Leto hace tiempo 100% 100% ¿te cambió la visión? ¿mane? ¿te cambió una visión después de platicar con él? claro, totalmente porque yo a ese personaje lo admiro desde hace mucho tiempo para mí es un sensei en todos los sentidos actoral, producción, musicalmente creo que es un crack y a partir de esto he seguido su carrera desde The Seconds to Mars hasta lo que ha hecho como actor ganando Oscars entonces haberlo conocido en la arena hace dos años fue para mí uno de los encuentros más bonitos y hermosos de la vida porque hablé con él en backstage y platicamos de lo que era llevar un proyecto de rock y lo difícil que era porque yo vi como hablaba él con Faisy diciéndole bro por favor con mi canción y bla 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 ya sabes o sea, él mismo picando piedra él mismo pidiendo favores a la gente entonces habla desde un lugar de humildad desde una desde una de ser muy persuasivo de ser muy consistente con lo que haces en tu vida y en tu proyecto y sí cambió mi mi mentalidad radicalmente exacto y además eso pues tú también tienes estos ingredientes por así decirlo ¿no? estas pues sí necesidades que necesita un artista lo que necesita como el hecho de ser muy terco muy perseverante muy disciplinado muy todo el tiempo estás activo todo el tiempo estás preparándote o sea, no te has quedado en esa zona de confort de decir bueno, tengo un talento tengo una voz sino que también tengo que pulirla si me llego a un proyecto distinto me aplico y trabajo o sea, ha sido paso a paso pero dándolo bastante sólido Kike y me imagino que también es mucha fortuna para ti el hecho de que en los dos reality shows has trabajado pues con grandes figuras como Laura Pausini que ha sido clave o que fue clave en tu carrera no sé si sigas manteniendo contacto con ella pero ahora también María José por ejemplo que crea en ti que ella se sume incluso a la promoción de este sencillo y que apuesta en todo por ti me imagino que es un gran halago y al mismo tiempo una responsabilidad híjole durísimo yo creo que la primera vez que sucedió yo estaba muy chico bueno, no tanto pero sí tenía 23, 24 años y no tenía mucha noción de cómo funcionaba la industria y Laura Pausini me enseñó todo lo que sea hasta ahora la fortaleza la persistencia la humildad todos estos factores que forman parte para tener una carrera exitosa como la vemos hoy lo aprendí de ella y le tengo un valor y un cariño tremendo a ella si seguimos en contacto sigue apoyando cada proyecto que saco me está likeando y comentando en redes sociales y esto me pone muy feliz porque creo que es una aprobación de la persona que me dio la patada de buena suerte en un inicio entonces ahora en esta nueva etapa con María José formar parte de su book musical y que ella forme parte del mío es algo que uno, ni por aquí me pasaba y dos cuando está sucediendo ahorita y veo la respuesta de la gente si es una responsabilidad muy grande de saber que a partir de ahí tenemos que hacer las cosas aún más con más tacto y con más finura exacto porque además creo que es un sencillo que mucha gente ha volteado a lo mejor gente que no te conocía o que no te ubicaba pero por María José están volteando hacia ti y están descubriendo el talento que tienes pero me llama muchísimo la atención la historia que hay detrás de qué más quieres de mí porque cuando María José en esa semifinal decide dejarte ir que es algo de lo que se arrepiente porque ella ha compartido un video en el que dice una de las cosas que más me dolió fue dejar ir a Quique pero en esa noche cuando regresaste a tu casa te fletaste a escribir cuatro temas uno de ellos ¿qué más quieres de mí? sin saber si María José se sumaba o no pero tuviste la sensibilidad para transformar algo negativo que quizá podría haber herido tu ego como artista como decir yo soy ya Quique ¿no? y transformarlo en música ¿cómo lo viviste? híjole fue muy denso porque obviamente me sentí pues fracturado o sea dolido roto por dentro en el sentido de decir estuve así de cerca ¿no? y por X o por Y no tuve la posibilidad de llegar esta vez a la final pero no importa al final en ese momento lo único que necesitaba era sacar todo lo que traía adentro y al mismo tiempo pensar en como que ver la ver la fotografía completa ¿no? el hecho de decir si pasó esto y ella dijo esto en Televisión Nacional tenemos que llevarlo a cabo sí o sí ¿sabes? sé que ella está en friega dándole promoción a otros sencillos y está escribiendo su disco y demás entonces sabía que tenía que hacerlo yo de una entonces me puse a escribir las cuatro rolas y de ahí salieron salieron varias ideas llegué con el equipo con Tree Sound Music y entre Paolo Estefano y yo elegimos coescribir esta canción ¿de qué más quieres de mí? para pulir detalles y que fuera un hitazo como lo es hoy en día entonces le compartimos esta rola a María José y a su equipo e inmediatamente fue como decir sí, acepto hagámoslo y tremenda idea la que tuviste gracias por invitarme exacto pero me encanta también que te fuiste a analizar toda la la estructura musical de María José para darle como en el clavo ¿no? te escuchaste No soy una señora y todos estos hits que se han notado ¿es cierto? ¿cuál se volvió tu canción favorita en ese estudio de María José? híjole estuve estudiando su música y hay una canción que ¿cómo se llama? o sea la línea melódica de no soy una señora se me hace muy buena se me hacen muy buenas muy buenas melodías en ritmos no soy tan fan la neta no es no es tanto lo que consumo pero en letras y en melodías se me hace que ella que su voz brilla constantemente y eso es importante para un intérprete de su tamaño entonces creo que no sé no tengo no sé no tengo queja absoluta de su música sin embargo la veía muy lejana a lo que yo pudiera hacer con ella ¿me explico? era como como no poder converger exacto era como de sus mensajes son otra cosa ella dice otra cosa ella representa otra cosa para la industria ¿cómo vamos a hacer un blend? y al final del día creo que pudo sumar su potente voz y su nostalgia en la canción de manera impecable y suena muy bien en la rola de ¿qué más quieres de mí? y agradezco mucho que forme parte ahora del proyecto yo estoy muy feliz la neta exacto y esto habla justo de la apertura que están teniendo los artistas de colaborar de dejar como los géneros y decir ok vamos a arriesgarnos vamos a hacer cosas nuevas y ofrecerle al público también cosas distintas a lo que nos han visto porque eres como una balada pop rock ¿no? pero es muy potente tú brillas ella brilla y a la hora de lo que juntan sus voces es una explosión de energía después obviamente me dices que estuviste componiendo cuatro temas ¿estos formarán parte de un EP nuevo después de Reborn? no, no creo yo creo que esas canciones fueron meramente para encontrar esta rola ok tengo otras canciones en el cajón que grabé en inglés también para el proyecto que tengo pensado sacar este año tengo dos colaboraciones pendientes para este primer semestre del año con una banda panameña con un cantante bueno con un cantante productor musical mexicano que se llama Zack y estaremos haciendo sí estaremos haciendo mancuernas chidas espero que que todo se acomode para poder llevarlo a cabo y hacer cosas interesantes en un futuro no muy lejano exacto bueno con Zack me imagino que también va a ser todo un reto trabajar porque él pues tiene un estilo musical muy marcado pero al mismo tiempo ha mostrado la versatilidad a través de otros artistas ¿no? va a ser una locura va a ser una locura porque ese personaje es aparte de ser un un genio musical es un gran amigo y él ha visto la evolución que he tenido yo como artista y yo he visto la suya y nosotros conectamos en un lugar como como fongcito como medio soul medio blues medio ese ese mundo tenemos gustos similares entonces creo que a partir de ahí podría salir una mancuerna interesante yo también estoy más abierto a hacer colaboraciones que no sean meramente rock como antes y esto me ha llevado a poder formar parte de de la música de Sofía Maki de ahora María José próximamente les indigens que es la banda de Panamá que me encantan sac sabes entonces el sumar creo que el sumar y el hacer colaboraciones hoy en día es lo que te lleva a conocer otro público y que otro público te conozca te conozca exacto es un suma y suma ¿no? sí oye Kike después obviamente de estos sencillos como hire como pausa que fueron bien potentes y demás ahora se suma ¿qué más quieres de mí? el compromiso aumenta a la hora de crear un nuevo tema de lo que vas a dar a tu público el compromiso aumenta sí en tema en tema calidad musical creo que he mantenido una línea y eso me interesa mucho el sonido ya se conoce que es mi sonido y también eso me costó años de trabajo en cuestión audiovisual creo que sí tengo que comprometerme a seguir creciendo y a seguir encontrando nuevas formas de proyectar mi música y y nada el hacer equipo con gente como como toda la gente con la que estoy trabajando ¿sabes? con Link como PR con SAC como producción con no sé el tratar de ampliar más el panorama para poder abarcar más y de diferentes formas yo creo que al final del día también estamos en un momento difícil en cuanto a que no tenemos tanta chance de producir así de que vamos a hacer un concierto y vamos a grabarlo no se puede ahorita pero creo que con poco se puede hacer mucho el día de hoy exacto y eso es parte de lo que descubrimos con qué más quieres de mí que además era un tema que no le tenías mucha fe ¿por qué, Kike? es un tema que no le tenía mucha fe pues no sé ya sabes ese tipo de cosas que inseguridades y miedos estúpidos de la mente que te juega chueco en el sentido en el que yo llevaba dos años sin escribir en español y lo primero que escribí en español fueron estas cuatro canciones y no sabía realmente o sea sabía reconocer cuando algo sí sonaba bien obviamente pero pero no sé no tenía como que esa aceptación de decir es que esto esto realmente lo escribo como más bien esto realmente no lo veo como un sencillo mío ¿no? entonces tuve que cortar de tajo la raíz el pensamiento de que fuera una rola mía y tenía que pensarla más allá tenía que pensarla como que iba a ser una colaboración para ella una canción escrita para ella ¿sabes? entonces sí fue todo un proceso mental y un tren de pensamiento que me llevó a tomar la decisión de hoy en día aceptar hoy en día disfrutar hoy en día escuchar la canción y decir a huevo es un quitazo ¿sabes? y ya poder tener esta seguridad de que la próxima va a ser mejor y así por ende hablando de estos fantasmas que dices que de pronto te juegan la mente y te llevan a pensar o a dudar ¿qué es lo más difícil que te ha pasado en esta carrera en esta trayectoria que tienes de quizá cansarte mucho de sacar adelante tu proyecto y de decir híjole quizá ya me voy a dar por vencido ¿te ha pasado por la mente? ¿no te ha pasado en esos fantasmas de pronto que puedan aparecer? sí aparecen pero lo bueno es que no perduran o sea como que llegan en momentos por ejemplo el 2018 fue un año muy difícil para mí porque terminaron dos proyectos que me estaban dando gasolina para mi proyecto solista y de repente pum cuello ¿sabes? y fue como no tengo dinero y no tengo modo de invertir y seguir invirtiendo mi proyecto porque al final del día es mi proyecto independiente entonces no tenía forma de llevarlo a cabo y sí pensé en tirar la toalla y de repente fue como no bro siempre formas de poder sacar dinero para dinero y energía para poder seguir llevando a cabo tus sueños hice un kickstarter que es una una campaña de pues como fondeadora internacional que la gente colabora y coopera para tu proyecto y tú les haces como una especie de recompensas una vez que el disco sale y así fue como nació Reborn realmente fue un EP que provino de kickstarter y yo después de haber tenido esa vivencia fue como de no hay un solo pretexto no hay un solo fantasma que pueda contra ti tus sueños porque siempre hay forma de seguir adelante exacto y además el hecho de que la gente confía en tu talento y te dé ese voto ese voto de confianza también has hecho cosas en la onda de la actuación has estado en rent en catarsis ya lo dijiste se había dicho que por ahí estabas interesado en hacer casting para Ghost pues había como había pensamientos de que pudiera haberlo hecho pero la verdad es que si no no lo vi formando parte del currículum en el sentido de que no sé siento que por ejemplo rentes es rock catarsis es rock igual y Ghost cuando recibí la invitación para hacer casting fue como no sé estaría padre porque me gusta la película pero no no me veo haciendo esto un año como rent por ejemplo sabes no te ves ahí así no sé en el rodito exacto si no no me veía aparte ya estoy muy rayado no creo que hubiera serías como el chico malo de Ghost si exacto sería como el devil así exacto Kike en este tema muestras obviamente una experiencia personal ¿cómo se logra salir de una relación tóxica en la que dices ya me estás drenando tanto que necesito o sea lo mejor para mí es dejarte ir yo creo que todos lo hemos vivido en algún punto y y es y es parte de crecer es parte de aprender de las experiencias de entender que todos somos maestros de vida para otras personas y que a veces somos los buenos y los malos en la historia de diferentes personas entonces esta canción en específico salió de de diferentes experiencias que vi de amigos algunas propias algunas también de Paolo también Paolo desahogó hay dos tres cosillas de experiencias pasadas que era como de es que no cuando ya no puedes más y sientes que que ya que ya fue pero aún así la quieres y quieres lo mejor para ella pero sabes que no te hace bien como que conectamos mucho en esa en querer formar esa historia y hacerla clara porque eso es importante cuando escribes una canción es importante dejar el mensaje lo más claro posible para que la gente conecte de una y creo que que más quieres de mí es muy clara en ese sentido cuenta una historia muy muy clara exacto el siguiente sencillo va a volver a ser en español Quique o vas a regresar también a esta esencia en la que el público también te demanda seguir cantando en inglés si eso es complicado ha sido complicado por el hecho de que de repente no le puedes dar gusto a todo mundo es que me gusta más como suenas en inglés y luego es como porque escribes en inglés si eres mexicano bla bla entonces yo creo que por por lo que acaba de suceder con que más quieres de mí me gustaría sacar algún español todavía no tengo el material para hacerlo pero pronto lo tendré y a partir de ahí estar sacando tal vez una y una tal vez un sencillo una colaboración y dos en inglés no sé ya estaré viendo cómo será el orden pero también le estoy dando su tiempo y su momento a que más quieres de mí disfrutando el éxito que está teniendo y y nada viviendo el presente hermano y además en este presente viene Rise Again que es también algo que lo tiene muy muy emocionado ¿no? cuéntale a la gente de qué se trata Rise Again y que van a volver a tener como algunas actuaciones sí Rise Again híjole Rise Again para mí para mí fue una salvación en cuarentena Pausa y Rise Again fueron dos canciones que para mí representaron sí pues un salvavidas ¿no? el hecho de sentarnos a componer estas dos canciones Paco Lorenzana y yo estábamos escribiendo al mismo tiempo que fue a principios de la cuarentena del año pasado entonces teníamos muchos sentimientos negativos guardados y creíamos que la pandemia iba a llegar a afectar emocionalmente a mucha gente ahora dicho esto compusimos Rise Again es una canción en colaboración con 30 artistas de 10 países diferentes y forman parte de artistas de bandas como Crazy Town como Épica como TMX bandas que yo en algún punto llegué a escuchar hace tiempo y que llegué a seguirlos como fan y ahora pudieron formar parte de una canción que Paco Lorenzana y yo escribimos entonces me hace muy feliz haber llegado a tantos corazones haber salvado tantas vidas porque también el video fue muy especial por eso mucha gente empezó a mandar sus videos que hicimos como un casting de que mandaran su video con letreros de que dijeran algo de cómo se sentían en la cuarentena o de algo que quisieran decirle al momento en este tema de pandemia y recibimos cada video que híjole si te metes a YouTube y ves el video realmente está muy fuerte entonces nada You Rock Foundation que es la fundación de Jonathan Davis se unieron para poder llevar a cabo este proyecto King Monster también fue uno de los producinadores y todo lo que está recaudando esta canción tanto mercancía como plays como views como shares como lo que sea va a ser mandado directamente a You Rock Foundation para toda la gente con depresión ansiedad e intentos de suicidio entonces estoy muy contento de hacer este tipo de movimientos también porque ese tipo de energía siempre regresa entonces esperemos que en algún punto se regrese para nosotros exacto la verdad es que muchas gracias por la entrevista un gusto platicar contigo ver la evolución porque en cada sencillo se nota una evolución y también una reinvención de lo que es Quique Jiménez y finalmente bueno tú invita a la gente a que vaya a ver el video que es una cosa intensa el video y está bien padre invítalo tú y tus redes sociales para que estén pendientes de lo que va a pasar también con la merch que están lanzando justo para ayudar a esta causa gracias Marco gracias por estar tan al pendiente de todos los proyectos creo que es la entrevista más completa que he tenido en mucho tiempo entonces te agradezco mucho por esto y gracias por tu espacio gracias por el apoyo invito a toda la gente que me siga como arroba Quique con K J M oficial con doble F Quique J M oficial y en plataformas digitales estoy como Quique Jiménez con K y J y nada hay mercancía disponible de Rise Again lo voy a estar compartiendo en mis historias para que vayan y compren la suya es para todo el mundo que más estaremos sacando mercancía oficial también del nuevo sencillo de que más quieres de mí muy pronto y nada escuchen mi nueva canción que se llama que más quieres de mí está en YouTube está en Spotify está en todos lados compártanla dedíquenla y denle mucho amor listo Quique pues muchas gracias ojalá después podamos platicar ya cuando tengas otro sencillo o cuando nos ofrendas ya con otro nube claro que sí así va a ser hermano listo pues bueno esta fue la entrevista con Quique Jiménez obviamente ustedes vayan a escuchar ¿qué más quieres de mí? y dedíquenla a todas esas personas que en algún momento de sus vidas los han drenado muchísimo yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente entrevista